Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre por qué creo que es muy importante mantener la mayoría de la productividad durante la mañana. Durante la mañana me refiero de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ¿vale? O quizá incluso antes de una persona, 8 de la mañana, 2 de la tarde. Y si eres de esas personas que ya en plan hardcore se han puesto a levantarse a las 6 de la mañana, pues de las 7 de la mañana a la 1. Y lo digo porque a mí hubo un dato estadístico que me hizo mucha gracia y era el hecho de que había que ir siempre al médico por la mañana. Había que ir siempre al médico por la mañana por el hecho de que los médicos, enfermeros, profesionales de salud cometen más errores por la tarde. Si tú te sometes a una operación quirúrgica, es mejor que te sometas a la primera operación quirúrgica del día que a la última. Y esto tiene sentido. Es más fácil evitar cometer errores, eres más productivo, llevas menos tiempo de trabajo, arrastrándote, estás más cerca de querer ir a casa, etcétera, etcétera. El 80% aproximadamente de la gente es diurna, ¿vale? Y el 20% de la gente aproximadamente es vespertina. Tienden a activarse más por la tarde o tienden a pensar mejor por la tarde o tienden a trabajar mejor por la tarde. Sin embargo, la gran mayoría es diurna e incluso, aunque seas vespertino, si estás acostumbrado a trabajar durante el día de 9 a 5 o simplemente has estado ya haciendo una actividad intelectual hasta la tarde, es más fácil, aun así, que estés cansado y que cometas más errores. Si no has estado haciendo nada durante la mañana y durante la mañana has descansado y durante la tarde es donde trabajas, perfecto, no hay ningún problema, pero generalmente no suele ser el caso. Entonces, es importante que intentes trabajar según tu propio ritmo, ¿vale? Circaviano, por así decirlo, no es tu ritmo del sueño como tal, pero según si eres una persona vespertina o matutina. Normalmente seas una persona matutina aunque creas que eres una persona vespertina, te lo digo en serio. Yo creía que era una persona de la tarde-noche, pero realmente tiene mucho que ver con mi horario de trabajo y con cómo gestiono mi tiempo, pero realmente por la mañana puedo ser perfectamente tan productivo como por la tarde-noche, si no más, y eso lo he comprobado. Algo interesante que puedes hacer es hacer un test genético, ¿vale? Ya he hablado de esto en otro vídeo, y una de las cosas que averiguas es hasta qué punto tienes más o menos genes asociados con activarte por la mañana o por la tarde, lo cual es muy interesante. Yo, por ejemplo, tengo más que se activan por la mañana. Entonces, simplemente, pues, dejarlo ahí. Quiero que te quede claro que es interesante el hecho de que tengas tu productividad por la mañana y cuando estás demandando productividad por parte de otra persona que también se la demandes por la mañana. Eso es todo. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo, así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.